Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de sedar, y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin tristeza aunque te morres. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura y no le hace falta nada. Y estoy aquí tan enamorado, y así la noche dura un poco más. Te invito de una ciudad, y que de nuestras caras la humedad. Y te haré compañía más allá de la vida, y yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado, y así la noche dura un poco más. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros. Amor mío, así es la vida juntos, los locos de repente, sonriéndole a la gente. Que nos ve pasar tan enamorado, y así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado es ver un sueño difícil de creer. Poco a poco, poco a poco el abrazo, boca a boca despacio. Aliento y suspiros tibios al anochecer tan enamorado. Y así la noche dura un poco más. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque sea un instante tu respiración. Disculpa si es que estoy violando a nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Pero hay algo al frente que no es el dolor. Estoy muriendo, muriendo por verte. Voy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Las noches me saben a tu dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla. Que no me ha afectado lo de tu partida. Pero con un dedo no se trata el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. En la vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me salven a puro dolor. Vuelveme el aire.